Nosotros creo que estamos sumando con un mismo programa de gobierno, pero con una forma diferente de hacer política, en una definición capaz que muy esquemática, pero que nos define que es las diferencias del pensamiento pensadas solamente para definir en cómo pensamos un mejor departamento, un mejor país. Eso ha sido la característica cuando estamos en lugares de definición y de poder. Yo creo que una cosa que se tiene que preguntar quién está comprometiéndose con la política es para qué nos comprometemos y para qué pedimos el voto. ¿Cuál es nuestro compromiso y cómo lo haremos? Y dentro de ese compromiso y teniendo claro que nuestro objetivo es sumar para el Frente Amplio Nacional, yo creo que uno primero está en un partido político donde nos identificamos ideológicamente y después también nos agrupamos en función de cómo queremos hacer política. Y yo la verdad que la política, así como la concebimos como un servicio a la comunidad, somos servidores, a veces se nos olvida cuando llegamos a determinados lugares, pero la política es la herramienta para servir a los demás. Yo creo que en esos procesos la forma de relacionarnos entre nosotros y de nosotros con la comunidad es lo que marca lo que yo defino un estilo de hacer política. Entonces yo creo que todos sumamos para el Frente Amplio y en eso estamos.